...a través de esta piedra pirámide, con la fuerza superior del universo y con la inteligencia de los ángeles extraterrestres. Pues sí. Y parezco mucho a Dios. ¿Reconocen alguno de estos rostros? ¿Han pronunciado alguna vez estas expresiones? Personajes como estos copan hoy la pequeña pantalla con el único objetivo de hacer reír. Pero, ¿son propiamente humoristas? Muchos de ellos han surgido de la nada. Antes de aparecer en televisión, algunos tenían problemas incluso para susistir. Como bien saben, Cañita Brava o El Pocí eran dos personas humildes que vivían sumidas en la soledad. Hoy se han convertido en fenómenos televisivos que copan la pequeña pantalla. Hoy El Pocí, nada mal. La televisión ha servido de trampolín a este tipo de personajes. Musiquito es un buen ejemplo de hasta dónde te puede llevar un afortunado paso por la pequeña pantalla. Ha conseguido grabar su propio disco y convertirse en un solicitado animador de público. Otros personajes han saltado a la fama por su peculiar personalidad. El monje, un viviente que afirma tener estigmas divinos, comenzó haciendo sus adivinaciones en la radio de su pueblo. Y hoy, su presencia es habitual en muchos programas de televisión. Otro adivinador que se ha convertido en fenómeno televisivo ha sido el popular Paco Porras. Comenzó prediciendo el futuro a través de la fruta, pero sería su romance con una tal Tamara, lo que finalmente le convertiría en protagonista habitual de la pequeña pantalla. Hoy, todos ellos son personajes populares. Algunos gozan incluso de sus propios clubes de fans. Son la prueba evidente de cómo la realidad puede superar a la ficción. A mi sangre. Ah, sí. Bueno, pues sí. Me van a echar a mí esta noche del programa. ¿No? A la mujer en Beltenian. Igualmente. Bien, pues están con nosotros esta noche Manuel Reyes, más conocido como... Pues sí. Pues sí. ¿Lleva medias? Pues sí. Pues encantada de conocerte y muchísimas gracias por estar aquí. Fernando Gramaje. Bueno, no, primero. No, hacer el favor, eh, de no hacerme reír porque me van a echar. Es que estoy encantada de recibiros en tiempo. ¿Pero qué? Ustedes debemos a besarte y venida a trabajar. ¿Ah, sí? Pues sí. Pues sí. ¿Es verdad o no? Pues seguramente. Hombre, no más. Y aquí en el ámbito. ¿Es verdad o no? Sí, pues sí. Pues sí. Hace años. Hace la tira. Bueno, usted no ha hablado nunca, hasta ahora mismo. Sí. No le engaño. Sí, sí. Y entonces fui así. Llegaron cuatro niñatos. No niños. Vamos a ver las palabras. ¿Niñato? Pues sí, en la moto. Me dice, Manolito, Manolito, antes de ser, pues sí. Antes de ser, pues sí. Y le digo, me dice, le digo, yo no le dije nada, el rubio, que está muy hermoso. Y le dice, oye, por favor, deja a Manolitos quieto. Ya. Ya lo fuimos. Pero una cosa más, me posí. Sí. Perdón. Ya posí para siempre. Posí. Eso ya para siempre. Posí, posí. Si hasta viene en internet, no sé si lo sabes tú, que hay en internet, sale, ¿te acuerdas de T? La película de T? Posí. ¿Que sale T? Posí. Pues T ya no dice mi casa, ya dice, posí. 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 Guardado de mí. Bueno, antes de ser posí, te insultaban por la calle, se metían contigo. Posí, me decían jorobao. Me decían, no le engaño, jorobao. Si me vas a llamar de usted, pues yo te llamo de usted también, porque yo soy muy respetuosa. Usted, perdón. Eso era lo que me dio la persona. Ya. Hoy no me dicen jorobao, hoy me dicen el posí. Con vergüenza. A ver, ¿es o no? ¿Es o no? ¿Lo que es? Es lo que es. Bueno, ¿y lo de Amparo o lo de Amargosa? Amparo es, perdone las palabras, Amparo es un bal. ¿Te puedo tocar? Posimiano, o sea, lo que usted quiera. No, que llevas unas medias estupendas, preciosas. Posí. Oye, pero a lo mejor se te ve un poquito. Se te ve todo. Se te ve todo. No sé nada, mi arma. Y entonces mi arma. Yo que tú cruzarías las piernas por si acaso. Ahí, ahí. Ahí sí. Así más, encima más. Y entonces me dicen, me voy a la hierabuena. Hierabuena. No me digo a mi arma, ay, qué manita más hermosa. Ven, dime, dime. Pues sí. Y entonces me dice, hierabuena. Hierabuena. Un agua, mucha agua, usted debe dar, nunca sea harto de agua. Porque esa agua no tiene cal. Cal, no tiene. No tiene. No, señor. Lo de con hierabuena. O sea, agua hervida con hierabuena. No, señor, hierabuena. Sin hierabuena. Y hierabuena, maravilla. Es que me he perdido. No, yo no me he perdido tampoco. Y entonces, me llevo para arriba. Sí. Había retama, romero y al medio había un pino. Sí. Como en su arte. Sí. Un pino con piña. Gracias. Había una zeta. ¿Sí? Zeta. Sí. La que se come. ¿Sí? Que aquí no hay. Pero vamos. Aquí no. Que no estaban envenenadas ni nada. No, 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 señora, no. Bien. Y la cojo como su arte. Hombre, de mi alma. Y me la pongo aquí. Como su arte. Y me dice el muchacho, el rubio, que está muy, que está muy, que está muy, como un tren. Como está este. Y lo hice y todo. Como en mi alma. Y me dice, Manolito, antes de ser, pues sí. Antes de ser, pues sí. Pues sí. Y me dice, esto se come, le digo, es mi alma. Pero es muy poca. Le dije, hombre, no más. Se va a ver el tanga, ¿eh? No, el tanga. Una cosa. Y entonces me dice, esto, y le digo, sí. Se ve el amán, se quita y quita la zeta. Ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Se cose, se ve el corrido, se mete el laurel. Bien. Oye, mira. No, yo quiero que me digas lo de Amparo. Lo que te pasó viendo a Mar Rosa. Pues sí. Que fue para ti. Se ve usted como usa. ¿Cuándo viste a Mar Rosa? ¿Qué? ¿Cuándo viste a Mar Rosa? ¿En persona? Posé. ¿A Mar Rosa la prosa? Posé. Cuando yo tenía entonces de 19 años. ¿Ah, sí? Posé. ¿Y la viste? Posé en persona. En persona. Posé. ¿Y se te quedó para siempre? Así, cuando yo tenía de 19 años. ¿Que tú qué es lo que quería ser? ¿Actriz, interpretar a Mar Rosa o ser la propia Mar Rosa? Posé. Posé. Y entonces Amparo. Ahora, vamos. Amparo, ¿de dónde viene? De rebaibai. Posé. ¿Dónde viene? André en Amparo. De rebaibai. Y un porro. ¡Foputa! Yo te llevo el día entero. Amparo. Ya se acabó. Y ya está. Bien. Bien. Ahora vive más Rosa. No, no. Dime, dime. Ahora vives con dos amigos, ¿no? No. Ya no vives con tu novio. Se va a ver la cosa. No. Ya no vives con tu novio. No. ¿Por qué? Ahora estoy solo que lo asusté. ¿Eh? Claro, estoy en mi casa que lo asusté. Mi casa que ella. Muchas gracias. Le guste mía, sí. ¿Con dos amigos? No. ¿Con quién? Con nadie. ¿Por qué? No le engaño. Posé. Posé. Estoy solo. En mi casa. Mi hermana ha estado conmigo cuatro meses. Mi hermana. Sí. Regla. Regine y Jan. ¿Quién era regla? Sí. Pero ahora en serio. Ahora en serio. Sí, sí, sí. Manolo, ¿qué ha pasado con el chico aquel con el que vivías? Carlos. Carlos. Posé. Es de la mancha. De los Saramonti. Ya. No le engaño. Aquí lo tengo. Garbao. Señora, el anillo de él. Sí. No le engaño. ¿Y qué ha pasado? Está por todas las cuerdas. No. No. Ustedes son nada más. Ni escamas. Ya ha pasado la fama, quizás. ¿No le ha gustado que fuera tan famosa? Es ha ido. ¿Famoso o famosa? Posé. Se ha ido. Ya vendrá. Posé. Por otro lado, sepa que no me toque a mí. ¿Ha sufrido mucho? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Por amor, no? No, no, no. ¿Ni por nada? No, no. Bueno, luego seguimos. Posé, vale, mi alma. Voy a pasar al monje. Me da igual. Bueno, tú sabes. Pero ya no sé. Yo sé lo de usted. ¿Ahora ya de usted te has enfadado conmigo? No, mi alma. Ah, bueno, bueno. Eres muy maga y muy guapa. Bueno, lo que le quiero decir al monje, si él... Muy largo. Monje. Sigo monje. Si desde pequeñito sabías tú que tenías estos poderes. Sí. Porque yo tengo un poder mental, que lo puede tener todo el mundo. Yo cuando era muy pequeño, diviné, digamos, dije a mi madre y mamá, siento que mi padre va a morir en un accidente de... Ahí no puedo intervenir. Eso es cosa... Apáyatela tú como puedas. No le toques. Vea. Posé. Posé. Manolito, estate un poco quieto. La niña. Claro, lo he puesto los cuernos, otro y ahora sí quiero aprovechar. Vamos a hablar con Fernandito, al que yo tengo muchísimas ganas de conocer. Tenía. Yo también tenía muchísimas ganas de conocer el taquicín en persona y además de estar aquí en este plató con este gran público que tenemos aquí. Bueno, tú cantas desde niño o pequeño, ¿no, Fernandito? Sí, cantar, 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 cantar más de un mamá, pero siempre cantar. ¿Y qué es lo que te hace saltar a la fama? Pues si me hace saltar a la fama, precisamente la primera, Canar Zoo y posteriormente todas las televisiones. Bien. En la cual yo personalmente le doy un aplauso para todo ello. ¿Y cuál es el secreto? ¿Tú cuál crees que es el secreto de tu éxito? El secreto de mi éxito está en el público. El público es el que ha llevado arriba y el último secreto también que han apoyado mucho son los productores de todas las televisiones, de radio y también que salió en la prensa. Bueno, bien. Pues a mí me gusta y yo tengo que seguir. Digo la... ¿Vas a pedir otro aplauso? Es que nunca digo las cosas, sino únicamente digo las cosas como lo siento y como las estoy viviendo. ¿Y a qué te dedicabas antes? Pues antes yo estaba trabajando últimamente, ya antes de pasar a su jubilación estuve... ...en Avengoa, que es una empresa de montaje eléctrico. Ah. Y allí me jubilé y ya me dediqué más a pleno para todas estas cosas. Muy bien, Fernandito. Oye, espérate, antes de seguir que te voy a pedir que nos cantes algo. ¿Y el monje a qué se dedicaba antes? Yo, no, yo he sido vidente de siempre. ¿Tú has sido qué? Vidente. ¿Toda la vida? Yo tengo mi consulta en Madrid, en Mabrella y en Sevilla. O sea que no has tenido una profesión, ni nada. Pues yo, digamos, divino el pasado, presente y futuro, y yo creo que con eso, digamos, a la gente yo le ayudo y es el único trabajo que tengo, como por sí o como en otros. Ya, 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 pero antes de... de pregunta. Fernandito, a mí me gustaría que interpretaras algo esta noche. Sí, por ejemplo, es que pasa lo siguiente, que está en disfraz, enchufado, pues es conocido en los discos, pero no es muy conocido en la televisión. Pero ahora me hace un poquito, dice. Soy recortito, pero con buen esplante. Paso modelo de firmas importantes. Busco trabajo, me dicen que me espere. Y el otro al lado, le dicen que no tiene. Soy importante, el cante me da fama. Cantan conmigo, el público y me llaman. Enchufado, enchufado, enchufado. Una enchufado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pero yo no sé si necesitas cambiarte de traje para hacer una actuación luego. Pues sí, para hacerme... Podría decir, me ha imitado un poquito. Pues sí, que me hacía falta... ¿Cambiarte de ropa? Sí, cambiarme de ropa para hacer otro número, ¿no? Pues si quieres, yo sigo hablando con tus compañeros y luego vienes. Mi arma. Venga, pasa por aquí. Claro, pues sí. Muchas gracias. ¿Listo o no? Ya nos vemos otra vez. Sí, sí, sí. Mi arma. Bueno, mientras el musiquito se cambia, voy a charlar con Manuel González, Coruñés, Callita Brava. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar en la televisión primera. Bien. Te diste a conocer en el semáforo. Sí. El programa que dirigía Chicho Valle Serrador. ¿Y por qué? A ver, cuéntanos. Porque me descubrió, mismo el empleado de Chicho Valle Serrador, me conoció, fue a La Coruña y me descubrió por un amigo de La Coruña. Como sabían que tenía muchas canciones en el amplio reportario. Y la gente se dio de cuenta y me descubrió por las creaciones que tenía últimamente, como la creación del fugitivo, como ahora tengo la última de Los Invasores, de la película del cine. Y también hice la primera parte de Torrente, El brazo tonto de la ley, de Santiago Segura. Claro. O sea que tú cantas y bailas y compones. Sí, compongo canciones de todos los gustos. Lo mismo se me da por cantar un merengue como una cumbia y también creaciones de mujeres, como la de Isabel, María María, la salsa mía, la cumbia y otras creaciones que tengo en el amplio reportario. Muy bien. Y tú eras pescador antes, ¿no? Sí. Me indicaba el muelle cuando trabajaba y arrastraba las cacas con el gancho y las llevaba al cameo. De verdad, concha. Claro, porque no me lo voy a creer. Sí. Bueno, compones canciones en varios idiomas, porque hablas varios idiomas. En inglés, que le gustó a la gente que me mandaron repetir tres veces y la principal, la que me dio fama a la canción mía fue el merengue caña brava. ¿En inglés? No, en español. Ah, ¿cómo es, cómo es? El merengue caña brava. Sí, pero me lo... ¿Me puedes cantar un poquito? Sí, mira. Pongaré atención, señores, lo que le voy a cantar, el merengue caña brava, que es muy bueno para gozar. Voy a poner un molino en la misma carretera, va moliendo caña brava, cada vez que quiero yo. Pongaré atención, señores, lo que le voy a cantar, el merengue caña brava, que es muy bueno para gozar. Voy a poner un molino en la misma carretera, va moliendo caña brava, cada vez que quiero yo cañar a gozar. Voy a poner un molino en la misma carretera, va moliendo caña brava, cada vez que quiero yo caña brava, dame un poco de tu caña, caña buena, dame un trago de tu caña. ¡Bava, bava, bava! ¡Bava, bava! ¡Bravo, bravo! ¡Bava, bava! ¡Así sea, la pasión, secretaria! ¡Es que creación, ya me reduce, tengo entendido que tienes además ya un club de fans. Sí, yo tengo varias peñas, por ejemplo, en Vigo, una, otra en La Coruña, otra en Ceuta, que me decían unas chicas, me decían, cañita, capullo, queremos un hijo tuyo. Oye, me puedes... Así me lo decía, ¿eh? Ya sé que es un atrevimiento, pero estoy tan contenta de que estés aquí. Es así, concha. En tiempo a tiempo... ¿Me puedes cantar algo en otro idioma? Otro idioma, sí. ¿Otro idioma? Por ejemplo, una creación que le gustó a la gente inglesa, que le hizo gracia, porque es una canción simpatía, porque es la canción inglesa, y le hace reír a toda la gente. Sí, es la canción inglesa. A ver. Y también me contrae. Ahí va. Ahí va. Es pequeño, veré en hueste el sitio, veré en mis techos, veré en yo, seré en hueste el día, seré en hueste el día, seré en hueste el día. Es pequeño, veré en hueste el día. Bien, muchas gracias. ¡Fantástico! ¡Muchísimas gracias! Manuel, Manuel, ¿verá aquí por ti? ¡No, estupendo! ¡Estupendo! A ver, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Me tengo que ir a publicidad un momentín. Me han contratado en las navidades, en el pueblo del Museo de León, en el Aracillo, en el pueblo de un amigo, Salamanca y Madrid. Me han contratado para las navidades. ¡Estupendo! La, ra, 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 ra... Atrapa al hombre mango que oyó de su crimen con vito sin ato por su esposa que no ha cometido. Libre. Para estar insólido, para el doctor Inchanguimbo no es un fugitivo. Muchas gracias. Sientas que cañita brava. Muchísimas gracias. Qué estupendo. Muchas gracias. ¿Dónde dices? Bueno, que no te hagas un beso. Gracias a ti. Y como final de este bloque me das el número. Te digo el número de la luz de Navidad el día 22 de diciembre. Musiquito querido, Fernandito, ¿estás preparado? Estoy preparado. Bueno, ¿de qué va el vestido? Pues del número de la mosca, de mosca. El número de la mosca. ¿Dónde está la mosca? Ahora tiene la luz perfecta. Venga, pues cuando tú quieras podemos empezar. Te escuchamos. Ya, cuando tú digas. La mano hacia arriba, la cabeza hacia atrás. Con la mirada fija, todo va a saltar. Estemos muy atentos, te vamos a contar. Y cuando llegas a cinco, daremos la palma. Una, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Cuidado con la mosca, no te vaya a picar. Que viene una taza, que ha pescado una taza. Estemos muy atentos, que vamos a contar. Y cuando llegas a cinco, daremos la palma. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. ¿Dónde está la mosca? La mosca está parada y por eso es loca. Aquí ya las cortinas, ella busca furia. Estemos muy atentos, que vamos a contar. Y cuando llegas a cinco, daremos la palma. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde está la mosca? Aquí o aquí. 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 ¿Dónde está la mosca aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca aquí o aquí? La lotería de Navidad de este año, el primero premio va a terminar en 7. En 7. Y si quieres, señora Concha, la semana que viene... Un cuchillo de monte.